En el estado de Chiapas se ha desarrollado un modelo novedoso en materia electoral. En el que su régimen jurídico incluye tópicos innovadores y de vanguardia que propicia mecanismos de control en diversos planos y niveles. En el entendido que la democracia participativa exige como presupuesto necesario un orden jurídico ajustado a las tendencias actuales de mecanismos de control. Garantizando plenamente la eficacia del ejercicio de derechos políticos electorales como lo de votar y ser votado. En este escenario los controles o pruebas de confianza que actualmente se aplican a nivel mundial y en nuestro país. A los ciudadanos que pretenden ocupar cargos dentro del estado cada vez tiene mayor importancia en el entendido de que estos deben gozar de plena confiabilidad en el desempeño de las funciones que constitucionalmente y legalmente tienen conferidas. Los cargos de la elección popular no deben ser la excepción. En ese orden de ideas es necesario contar en la legislación del estado de Chiapas con mecanismos de control o pruebas de confianza que resulten idóneos para poder aplicarse a quienes pretendan ocupar un cargo de elección popular en esta entidad federativa. En sus diferentes niveles esto estatal y municipal por lo que adicionalmente a los requisitos constitucionales y legales que actualmente se exigen para que los candidatos sean elegibles. Deben instituirse pruebas psicológicas, toxicológicas y poligráficas que sean susceptibles de medir con certeza las condiciones físicas y mentales en que se encuentra un ciudadano que pretenda registrarse como candidato de una fuerza política dentro de una contienda electoral. Tales pruebas o controles no atentan en modo alguno en contra de los derechos humanos fundamentales y garantías individuales contempladas en la constitución de los Estados Unidos mexicanos ni en la constitución particular del estado de Chiapas. Dado a que tiene un sentido de interés público, el cual invariablemente debe prevalecer sobre el privado, con esta reforma se pretende que quienes hayan sido designados o electos como candidatos por los partidos políticos deberán someterse a prueba de confianza que establecen con el código de elecciones y participación ciudadana. Para tales efectos que sean realizados por el centro de confianza certificado, organismo descentralizado que ha sido reconocido a nivel nacional en sus labores de aplicación de test de confianza. De acuerdo con lo anterior, el grupo parlamentario del partido acción nacional presenta una iniciativa de reforma al artículo 7 del código de elecciones y participación ciudadana del estado de Chiapas para que además de los requisitos de legitimidad asentados en el mismo, se establezca que quienes pretendan registrarse como candidatos deben someterse y aprobar satisfactoriamente los controles de prueba de confianza que ya hemos destacado. Con esta iniciativa, una vez más, Chiapas se pone a la vanguardia de las reformas o iniciativas de la ley que demanda la ciudadanía. No podemos sustraernos de la exigencia de la ciudadanía, la cual ha manifestado que es necesario crear de confianza que se apliquen en los servidores públicos y que mejor comienzo que con aquellos que por elección y mandato popular han de conducir los estados, los destinos de este estado, coayuvando con esto a la lucha decidida y frontal de nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa en contra de la delincuencia organizada y que ha sido apoyada en todo momento por el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero. Con esto, se pretende contribuir a consolidar una patria ordenada y generosa para que con ello se logre una vida mejor y más digna para todos. Es cuanto, diputado presidente.